¡Hola mis queridos aventureros! Hoy vamos a reaccionar al circo digital O sea, Digital Circus Vamos a ver Digital Circus El asombroso circo digital Bienvenidos a mostrarles la más alucinante Es un grande y sorprendente para Fernalia Está muy bueno, ¿eh? ¡Que jamás hayan visto! ¿No es cierto, Bobo? ¡Así es, Game! ¡No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy! ¡Pues no perdamos tiempo! ¡Vamos directo al show! Día tras día, tras día, tras día Poder volar Más allá de los astros sin preguntar ¿Qué? 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 ¿Se me llama? ¿Ah? Nunca había pensado que se metió una nueva ¿Qué pasó ahí? Kane, ¿este es uno de tus NPCs o es una nueva imbécil? Porque si es un personaje nuevo, tendremos que rehacer toda la intro No haré eso de nuevo ¡Oh, guau! ¡Parece que una nueva humana entró a este reino! ¿Cómo me quitó este casco? Solo sigue tirando Nos funcionó a nosotros ¿Qué? Ah, por eso se llama el circo digital ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio Todo va a estar bien, novata Todos pasamos por esto Solo respira, profe... No puedo decir groserías No sé por qué dijo todos pasamos por esto Eso es un poco sospechoso Bueno, me hago así No, 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 querida No queremos nada de ese lenguaje Eso es por aquí El asombroso circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades Tú, mi amiga Lo puedo ver yo, pero Eh, ya, a ver Tropezaste con un increíble mundo de maravillas Donde todo puede pasar Excepto groserías Ay, Dios mío Bueno Como, ya sabes ¿Me voy? Bueno No te asustes ni nada Pero nosotros no sabemos No puedes ¿Qué? Cállate, Jax Pero, sí, tienes razón Bienvenida a tu nuevo hogar Y a tu nuevo cuerpo ¿Nuevo hogar? ¿Cómo que no se puede salir? Oh, oh Es un poco ser raro O sea, como... Chicos, no sé Hemos estado aquí por años El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso está loco Ja, 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 está loco Ja, 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 ja ¿Qué? Ahora lo entiendo Esto es un sueño Y solo tengo que seguir así hasta despertar ¿Verdad? Ja, 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 no lo creo Lo que tú digas, niña Rompieron mi máscara de comedia ¿Entonces qué? ¿Tendremos una aventura para la novata o qué? Me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo primero ¡Nos vamos! Aquí tenemos la carpa Aquí es donde está tu alojamiento Así como todo tipo de actividades Estas actividades pueden incluir ¿Qué pasó ahí? Piscinas, minigolf y más Y aquí tenemos los terrenos Nada en el lago digital o participa en el asombroso carnaval digital Noche, día, todo está bien La elección es tuya, el circo también ¿Eso es todo lo que hay? ¡Por supuesto que no! ¿En serio? Eso es todo lo que hay Obviamente, ¿no? ¡Esto es el vacío! ¡No! Nos aventuramos en el vacío Oh, no Yo sé lo que hay aquí ¿Dijo? No sé lo que hay aquí ¡Nos quedamos aquí! ¿Dónde puedo mantener mis cientos de ojos que todo lo ven encima tuyo? Hola, Ken Te amo ¡Ey! ¡Vamos! ¡Aluna se pondrá juguetona! Salida ¡Corre, corre! ¡Espera! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Bobito Blanco y Negro? ¡Himpieza al área tú! ¡Yo me encargo, jefe! ¡Ah! Eso siempre lo hacen los perros cuando britan ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es la forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse, creo que nos hubiéramos ido ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica! ¡Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales! ¡Por la transición de tu mente al plano digital! ¡Pero ju-juro que la... ¡Alucinaciones digitales! ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital De las pocas cosas que no controlo yo ¡Son sus mentes! Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo ¿Cuál es mi nombre? ¡No me preocupes a tu cabecita! ¡Tu nuevo nombre puede ser el que quieras! ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? El cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar Contenido vulgar intuye nombres de marca, obscenidades o material exclusivamente sexual Difamación, discursos de odio, trancovia, referencias a buraje y o insultos ¿Qué se te ocurre? No, me importa, solo elige cualquiera ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¿Qué opinas de... ¿Qué es eso que hay que decir? ¡Yo no lo sé! ¡Cierto, terrible! ¡Va otra vez! ¿Qué opinas de... ¡Pomni! Yo diría que está bien Ah, claro Creo que... ¡Claro! ¡Bien dicho, Jax! Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante ¡Pomni! Dije eso hace cinco minutos ¡Sul! ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Cosetitos? ¿Pelibro? ¿Color? ¿Color? ¿Tiempo? ¿Coniex? ¿Papastel de ángel? ¡Claro! ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Cosetitos? ¿Pelibro? ¿Color? ¿Color? ¿Coniex? ¿Papastel de ángel? ¡Claro! ¡Parasito! Yo no creo Ya que eres nueva por aquí Vamos a hacer una simple... ¡Aventura hogareña! Para que entiendas como funcionan las cosas aquí ¿Qué? ¡Dios, no! No quiero una tonta aventura hogareña No te preocupes, Zubul Haré que sea algo discreto En lo que puedas optar por no involucrarte La aventura de hoy es... ¡Junta a los Gloinks! ¡Así es! Toda la carpa del circo estará repleta de Gloinks. ¡Y tú vas a atraparlos a todos! ¿Pero qué son? ¡Muy buena pregunta, Bobo! ¡Son pequeños! ¿Qué hacen? Ellos saben... Los Gloinks son pequeños bichos traviesos que roban todo lo que encuentran en su camino. ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígualo tú mismo! ¡Aquí quiero que me vayas de Minecraft! ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis superestrequitas! Adiós. ¿Y por mí? ¿Y tú por eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane. Son algo divertido de hacer para... Ya sabes, evitar... ...que nos volvamos locos. Habla por ti. Si me necesitan, se pueden ir a la... ¿Qué? ¡A la palabra! ¡Eh! ¡A la carga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! En mi canal... No, no, mataron a Subol. Bueno, ¿quieren ir a comer algo? ¡Oh, espera! Deberíamos ir a ver a Kofmo. Seguro que le gustará conocer a Pumni. ¡Qué formal es impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero. Creo que Kofmo se volvió loco. La última vez que hablé con él no paraba de hablar de una... ...salita. Como tú, Pumni. Puede que también te vuelvas loca. Pero, espera. ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza. Oigan, ¿qué pasa con Kofmo? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle. Ah, si esto fuese real. Que no lo es. Porque es un sueño. Todavía piensa que es un sueño. ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser cualquier cosa. Si eso significa poder ver cosas divertidas. Ok, ya me cansé de estas cosas. Tú, yo y Pumni iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja al Llorón y a Hu-Ha juntos para resolver el problema de su pol. ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí. Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para ser emparejados. Vamos, señoritas, molestemos al payaso. Sí, lo que hizo. Me más, cara de comer y esta ruta otra vez. Me asustaste. ¿Qué? Bien, aquí es donde vivimos. O bueno, donde venimos a dormir. Aunque no necesitamos dormir, es bueno tomarse un descanso de todo y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... Ah, mira, ya tienes una. Yo sigo sin entender sobre las aventuras. ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Bueno, usualmente lo hacemos cuando recién llegamos, pero después de un rato te das cuenta de que no te puedes ir y perseguir constantemente una meta en el... ¿Cómo que no se puede ir? ¡Eso es imposible! ¡Y se tiene que ir! ¡No hay salida! Pues entonces... Yo me volviera loco. ¿Ustedes qué harían? ¡Cansable! Te volveré un poquito loca. Y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo y puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva y cuando llegas a tu límite algo realmente terrible puede suceder. ¿Ragata? Ah, pero no es algo con lo que tengamos que lidiar hoy. Las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada. Menos mal que todo esto es un sueño, ¿no, Pumni? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo. Tal vez no esté ahí adentro. Espero que esté bien. No pasa nada, muñeca. Tengo la llave de su cuarto. ¿Qué? ¿Tú, tú, tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie? No. Tengo llave para todo y todos están bien. Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto. Avísame si lo encuentras. No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Qué! ¡Ese es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Yo no preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. No, sanita. Buscaba esto. Gracias por vigilarlo, Kofi. Ya me voy. Chao. Oh, Kofmo se abstrajo. Está bien. ¿Qué es eso? Ah, podría ser esa cosa terrible de la que estaba hablando antes. Cuando llegas a su límite. Ok, ya espera. Tal vez podemos arreglarlo si llamamos a Kofi. ¿Cómo? Escucha. Sé que no siempre nos llevamos bien. Como cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Juro que realmente pensé que eran graciosos. Solo estaba teniendo marea. Oye, Kofi, ¿crees que pudieras ayudarme? Está bien si no lo quieres. Tres. No siento. No, 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 no. ¡Oh! ¡Corre! ¡El primer día está superandísimo! Al otro lado, para que la foto te despliega. No, no, que pierda. O como sea. No sé lo que estoy viviendo. Vimos a un clone llevar una pieza de zúbol ahí abajo, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! Gracias por recordármelo. Súbelo. No somos muy buenos con esto, ¿verdad? ¿Qué tal? Amigos. Encontramos al aguero de zúbol. Genial. ¿Cómo está Kofmo? Espero que no siguen ojados conmigo para no rime de sus chistes. ¡Oh! ¡Él está genial! De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz. Bueno, es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo. Es más, me pidió que te diera esto. ¡Uy! ¡Una bola de bolita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? Ahí está K. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Una colección de insectos? Creo que es un nido. ¿Hola? ¿Ragata? Ese era tu nombre, ¿verdad? Por favor, aquí estoy. Oye, mira, yo no quise dejarte así, solo mira, mira mi mano. Yo no, no sabía qué hacer. Esa bien, lo que tienes que hacer es encontrar a Kate. Él será capaz de arreglarme a mí, ¿cómo? Ok, pero ¿dónde puedo encontrarlo? Yo no tengo idea, solo lo buscara y grita su nombre. Ok, lo buscaré. Tú, quédate ahí. No es que puedas moverte ni nada. Solo resiste, volveré, lo prometo. Genia, y por mí, lamento que tu primer día haya sido tan terrible. Ah, sí, bueno, no te preocupes. Voy a buscar a Kate, ¿sí? ¡Hola! ¡Kate! ¡Tenemos un pequeño problemón! ¿Qué? ¿Qué estamos buscando a Kate? ¡Ahora me voy! ¡Ahora! ¿Tenemos un pequeño problema? ¡Ten cuidado! ¡Se va a caer eso! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Corre! ¡De forma de masa no-blonkiniana! ¡Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Gloy! ¿Tú eres la reina? ¿Me hubieras pedido consentimiento? Antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante ¡No, no, no! ¡Qué despreciable! ¡Un conejito que abre la boca en presencia de mi figura real! Bueno, como miembro de la realeza, me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira, ahí está Zubu! ¡Hola, Zubu! ¡Ayúdenme, hijo! ¿Qué? Ahora no quiero ayudarte ¡No! ¡Oh! ¡Siempre pierdo! ¡Sí! ¡Qué traje, no! ¿Qué vas a salvar? ¡Oye! ¡Pierna, pib! ¡Qué traje, pib! ¡Que no digas más! ¡Las, palabras! ¡Debo huir, debo huir, debo huir! ¡Uhh! ¡Curre, curre! ¡Abrí su! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Va a matar un budismo! ¡Curre! ¡Oh, digo, que pierda! ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Qué haces con Dios? ¡Dios, dónde está Kevin? Salida. ¿Salida? ¿Qué? No, es imposible, no hay salida. ¡Ya va! ¡Nos metieron en esto! ¿Dijeron sin salida? ¿Y esto es una puente de salida? Vamos a ver qué hay. ¿Ve? Tengo miedo. ¡Oh! ¿Qué? Se me echó como una rastra de la habitación. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Súpera variedad de coloridos personajes! ¡No se dan cuenta de que todo debe volverse Cloink! ¡Yo soy Cloink! ¡Ustedes serán Cloinks! ¡Dios será Cloink! Esto es tonto y extraño. Bueno, pero... ¿Todavía lo estás viendo? No estoy aquí por la aventura ni nada. Solo vine para esconder mi... Esto es tonto y extraño. Bueno, pero... ¿Todavía lo estás viendo? No estoy aquí por la aventura ni nada. Solo vine para esconderme... Gracias a Dios que estás bien. No experimentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? Ah, yo... ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Solo es fácil. No te preocupes. ¿Cómo se extrajo? No, está bien. ¿Quién es razón? ¿Cómo se entreguen de aquí? Chicos, por allá. Las damas primero. No, espera. ¿Por qué dirías? No, espera. Espera. ¡Bombie ni siquiera está aquí! Todo este desastre no fue por ella. Cállate. Quiero oír las escaleras. ¿Qué? ¿Estás siguiendo? Salida. ¿Te acabo de ser locas? Salida. ¿Te va a moverme nunca? Salida. ¿Se volvió loca o qué? Creo que se volvió loca. Estamos en la sala gigante. Corre, mi amor. Esta parte de la ciudad. Sí. ¡Papito! ¡Cómo! ¡Sogió de ahí! ¡Ay, Bubble! ¡Siempre sabes cómo hacerme decir esta frase exacta! ¡Cielos! ¿Una alerta en mi guacibacha a esta hora? ¿El vacío? ¡Oh, no! ¡Alguien está en el vacío! ¡Arruinará la sorpresa! ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¡Eso es! ¿Qué? ¿Pero qué diablos fue lo que pasó aquí? ¡Ah, sí! ¡Mis acciones! ¡Kane! ¡Kofmo pasó por una especie de Kofmo, Sissi se abstrajo! ¿Kofmo se abstrajo? ¡¿Kofmo se abstrajo?! ¡¿Pero por qué nadie me lo dijo?! ¡Y ahora tú te vas al sótano! ¡Wow! ¡No puedo creer que Kofmo terminara! ¡¿Y otro cómo?! ¡No te ofendas, Kinger! ¡Pero siempre pensé que tú serías el próximo! ¡Gracias! Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada ¡Tengo mucho dolor! ¡Oh! ¡Menos mal! ¿Dijo olor o dolor? ¡Olor no! Yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una Pero, ¿saben? Estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado Y nunca jamás pude terminarla Y, ya saben, que nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar Especialmente si eso te lleva al vacío Aún así derrotaron a la reina Gloin, que entonces la aventura terminó ¡Su recompensa es un delicioso festín digital cocinado por nuestro chef jefe Bobo! ¡Me echa con el amor que legalmente puedo dar! ¿Saben qué? Tengo mucha hambre ¡Pero tú no hiciste nada! ¿Y qué? Aún puedo tener hambre Bueno, en realidad no, porque no necesitamos comer, beber o dormir en este mundo digital Entonces, la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer Sin ninguno de los beneficios nutricionales ¡No, déjalo! ¿Desde cuándo eres un experto en el mundo digital? ¿Experto en qué? ¡No, déjalo! 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 La computadora ¡El asombroso circo digital! ¡Ay no! ¡Está buenísimo! Ustedes cuánto les dan Yo le doy un 9, no está tan buena Porque no tiene salido Aunque no entendí lo que dijo Así que no sé cuánto le doy Y pues ¡Bien aventureros! Si les ha gustado este video Dejen super super like Suscríbete Y nos vemos en el próximo videito ¡Adiós! 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 ¡Adiós!